Yo he admirado mucho de Abel su coherencia entre el pensamiento y la acción. Era muy generoso en ese sentido, de dar conocimiento, de dar trabajo y de darse a sí mismo con su propósito, de darles una opción de vida a los chicos. Crecer en una casa de maestros fue algo muy especial. Nosotros sabíamos desde siempre que nuestra escuela anexa era mucho más que un sitio donde pasar de lunes a viernes. Con una memoria muy profunda, la imagen de mi papá como un líder. Abel en cierto modo era idealista y todos esos ideales se concretaron en algunos de los artículos de la Constitución. El gran legado de mi papá consistió en haber participado en la concepción de la educación como un derecho humano, como un derecho constitucional. Y extender la labor de los maestros a entender la profesión a la que pertenecen y buscar cómo no solo dignificar esa profesión, sino también cómo ganarse el respeto a la sociedad buscando cómo ofrecer una educación de mayor calidad. Desde el punto de vista familiar, era todo el tiempo unas expresiones de cariño y de amor para destacar. Y por supuesto que se reflejó también en sus, como dicen mis hijas, en sus 300 mejores amigos. Era muy amoroso, respetuoso, chistoso. Pues él nos enseñó como muchas virtudes también, como de siempre ser honesto, ayudar a los demás a hacer todo con la mejor calidad y siempre dar lo mejor de nosotras. Gracias por ver el video.